Volví a cruzar la frontera Ya conocí el camino No pude estar en mi tierra Volví a Estados Unidos Volví a cruzar la frontera Pero ahora sin Coyote Me gusta estar a Estados Unidos Y además ya sé por dónde Y cuando ando en California Arizona y Colorado Hay veces que me arrepiento De andar acá le montaron La nostalgia por mi tierra Me llega de vez en cuando Volví a cruzar la frontera Allá no pude aguantarme Me consume la tristeza De mi terruño acordarme Siento un nudo en la garganta Y quisiera regresarme Y cuando ando en California Arizona y Colorado Hay veces que me arrepiento De andar acá le montaron La nostalgia por mi tierra Me llega de vez en cuando No, 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 no Gracias por ver el video